Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos negociando. Es muy importante esta habilidad, desarrollar cada vez mejor esta habilidad de negociar en la vida profesional y también en la vida personal. Negociamos desde el momento en que nacemos. Sin embargo, la negociación para muchos es un arte, para otros es una técnica. Y es necesario que podamos obtener ventajas de esta técnica. La cual se usa de manera profesional, de manera mundial, con mucho éxito. Y quiero recordarles que en nuestra página web, Gerencia para Todos, en Twitter, en Instagram, en YouTube, están todas las técnicas detalladas. Les invitamos a seguirnos en arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram para ello. Y esto es muy importante porque el resultado de cada una de las negociaciones que hacemos en nuestras vidas va condicionando nuestra vida personal y profesional. El momento que vivimos, la situación en la que estamos cada uno de nosotros, es producto de una cadena de negociaciones. Tomemos conciencia de ello para, por cierto, mejorar nuestra capacidad de negociación para alcanzar nuestros objetivos de manera técnica y profesional. Y no permitir que nos desvíen de nuestros objetivos. Por eso es muy importante conocer el proceso de la negociación, sus estrategias y sus técnicas. Esto resulta clave para mejorar nuestra vida. Contrariamente a lo que se piensa, la negociación es susceptible de ser aprendida y es una habilidad práctica que se puede desarrollar y afianzar. Por eso les invitamos a seguirnos en arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también en nuestra cuenta de YouTube. Esto es Gerencia para Todos negociando. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba Gerencia Todos en Instagram arroba Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.